Ahora estamos leyendo artículos todos los días que están planeando lanzar otra idea. Hoy o mañana, no sé a qué hora, van a anunciar de nuevo la vuelta de la Superliga. Seferino. Vamos a explicar un poquito cómo es la historia. ¡Vamos allá con el video! Bueno mi gente, hay rumores, como ven aquí, hay rumores de que la vuelta de la Superliga está a la esquina. Y la gente, ¿qué pasa? Que mucha gente vieron a Manchester United, Chelsea, Liverpool diciendo, oye, estamos fuera de la Superliga. Pero, esto dijo Angeli, oye, ¿por qué ha fallado la Superliga? Dicen, no ha fallado. La Superliga es un esfuerzo colectivo de 12 equipos, no de una persona. 12 clubes han firmado un contrato de 120 páginas y todavía es vinculante para 11 de esos clubes. Parece que hay uno que se bajó el barco. Estos son los equipos que están ahí ahora mismo. Última hora, 10 clubes de hoy anunciarán el regreso de la Superliga. Real Madrid todavía puso a llevarlo a fútbol para en su canal también. Real Madrid, Barcelona Atlético, Manchester United, bien. Manchester City, bien. Chelsea, Liverpool, bien. Inter, Milan y Juventus. Sobre esta posibilidad, Alexander Seferin, presidente de la UEFA, dice, los clubes son libres de crear su propio torneo para que no esperen competir en los de la UEFA. Vamos a ver lo que yo, Seferin, que lo subió en un momento Iñaki Angulo ahí en su canal. Vamos a ver lo que yo, el Seferin Ardo. No estoy hablando de fútbol, para ser honesto, pero vamos a hablar de eso en cualquier modo. De alguna manera, estoy enfermo y cansado de hablar de este proyecto no-fútbol. Proyecto 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 Proyecto. Bueno, Seferin Ardo, Seferin Ardo está temblando de miedo. Pues bueno, Miguel, te voy a explicar un poquito la historia. La Superliga va a volver, parece, con estos clubes, pero va a poder darle derecho a los otros clubes de las ligas que puedan clasificar automáticamente. ¿Qué significa esto? Que la Champions va a un escalón, porque los mejores equipos de la Champions se van para la Superliga y la Superliga, Swan, es el principal torneo de clubes ahora. ¿Qué nos conviene? Que no sea ahora que anuncie esta historia, porque si no, si lo anuncian hoy, Seferin se va a poner muy bravo y le va a dar la Champions al PSG Bobbáez de Munich, es lo menos que pueda hacer. Porque ningún equipo que esté en la Superliga va a poder ganar la Champions ahora. Entonces, es raro. Si lo anuncian, tienen que anunciarlo bien, porque Florentino lo anunció todo pésimamente, Marco, su amigo Pereroi, mi güera 2, Proyecto Proyecto, a mí te hubiera dicho, tranquilo, Florentino, vamos a hacer página web, canal de YouTube, Facebook, Twitter y Instagram, TikTok también. Y vamos a anunciar eso como debe ser, con un video, contrato a Steven Spielberg para que me hagan la maldita compra de la película, cojo a todos los capitanes, los mejores jugadores de los equipos, los pongo en un maldito terreno de juego y pongo la copa super linda de la Superliga y todos los jugadores presentando a la Superliga diciendo, este es el futuro, mi hermano, camínense por playa. Y se acaba, hay un video bendecido presentando cómo va a ser el proyecto y ya. Y mejor que la mierda esa que te parece de Chiringuito, la basura ahí, lo único que me desilusionaste cuando dices que Cristiano no iba a jugar en el Madrid. En fin, esta es la Superliga, mi gente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos tontos y anormales, fan, supuestamente del fútbol, salieron a protestar porque ya no hay la Superliga, acabo el fútbol. Broder, ¿cómo la Superliga acaba el fútbol? Si lo que está matando el fútbol es ese Ferín y la FIFA, que ponen partido a los pobres jugadores todos los fucking días. La Premier ya no saben, no saben ni con qué piernas jugar. Y lo que pasa con la FIFA y la UEFA, broder, que es una competición que no sirve hasta octavos de final. La Superliga va a estar más buena. Es una liga de 10 o 20 equipos con los equipos más top del mundo y todos los días va a tener un partido bueno. Imagínate todos los días ver un Liverpool-Madrid o un Liverpool-Manchester-United o un Manchester-United. Bueno, cada vez que se haga la Superliga, entre semanas. Y ahora para contar restar también, mi gente, debía que tocar esto, la Champions League va a cambiar de formato a algo ridículamente horrible, que mírenlo aquí, no se puede ni explicar bien. Pero bueno, van a ser 36 equipos en total. Y los grupos van a ser reemplazados por una gran liga, por una gran liga de tablas. Es decir, 32 equipos en una liga de tablas. Cada equipo jugará 10 partidos en la primera fase. 5 en casa y 5 fuera. 5 adicional juegos. No entiendo si hay adicional juegos. Y los 8 de la liga, los primeros 8, van a calificar automáticamente. Y después, en la próxima grupo stage, es decir, los 16 o 8 de final, como quieran ponerle. Y después, los otros de nuevo, 24, van a jugar una fase entre ellos para poder clasificar a los play-offs de octavo de final. Y ahí payasas hacen lo mismo de siempre. Es decir, van a formar una liga con todo el Rangers, el Manchester United, todo el mundo, una liga de 32 equipos. Y ahí se juegan 10. No sé cómo, si hay 32, se juegan 10 partidos. Seguro sorteado. Va a ser horrible. Pero bueno, así lo ponen. Yo prefiero que... Yo lo sé, pero está muy raro. Es muy raro el proyecto este de la Champions, que va a pasar a partir del año 1024 o 1025. Creo que Cristiano lo juega, pero al final de su vida... A ver, 23, 24... No, no, lo puede jugar, lo puede jugar. Lo puede jugar perfectamente. Cristiano ahí, al final, casi finalizando su carrera, lo puede jugarle esta Champions rara o la Superliga si empieza el próximo año. Que yo apostaría porque esta Champions... Ya, la gana es que la tenga que ganar. Ojalá la gane el Manchester. Ojalá, para que Cristiano suba una más. Y la Superliga entre. Cristiano juega en la Superliga, aunque sea para que esté ahí presente. Yo sé que no va a poder ganar porque el Manchester ese que va a ganarle a quién. A nadie, pero al menos está ahí. Al menos está ahí presente, juega en la Superliga. Y la otra gente que juega en la Champions, que sería un torneo como la Europa League. Y la Europa League sería como la Conference League. Y la Conference League sería como el torneo del barrio. Bueno, bueno. Ya sabes, mi gente, por ahí va la historia. Los tiros, Seferín está triste y horrible. Y la Superliga va en camino. Quería hacer el video más rápido posible para que entendieras más o menos cómo va esta historia. Ya hay 10 equipos a bordo y el anuncio oficial será próximamente. Pronto, 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 pronto. Pronto, o esta noche, como la otra vez lo hicieron a las 12 de la noche, súper loco. O mañana por la mañana, por la tarde, sabré por nosotros qué pasa. Pero ya empezó el rumor de la Superliga, como la otra vez. Hace falta que esta vez lo presenten bien, brother. Busca gente especializada, gente que sepan de marketing, gente que sepan de arte, de imagen, de video. Y hagan un fucking video bonito. Si quieres, usa la canción de Seferino. Yo te doy los derechos completos para que sea el himno de la Superliga. Corre, Seferino, que tengo el charrón. Así que te gustó el video, mi hermano. Antes que todo, mi hermano, te quiero dar un consejo bien bonito. Allá abajo está ahí un link con una tienda que se llama ProYelCyShop, mi hermano. Hay un banner nuevo que se llama Descuento. Entra ahí, te van a hacer las camisetas de descuento con un 20 o 25% de descuento, brother. Así que ve para allá. Y también para usar el código RILIPI, te vas a un 10% de descuento. Ahí están todas las camisetas que te gustan. Madre, Madre y Esparta, del PSG, del Manchester United con Cristiano Ronaldo. Están las clases que Cristiano Ronaldo está todo el mundo. Así que recuerda, hermano, que corre para ProYelCy que al momento te sale. A todo envío gratis, a todos los países del fucking World. Corre, Seferino, que te coge, chicharrón. Suave, eso. Y recuerda, hermano, si te gustó el video, dale like. Suscríbete. Rom, 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 rom. Rompe la cadena, vamos a tener una con todo lo que te gusta. Recuerda, vamos a estar en el canal y puedes ser miembro de esta historia y puedes ver los partidos online. También, allá abajo está la link de las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, y todo el mundo. Adiós, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.